Hola a los dos, buenas por atendernos. Yo lo que os quería preguntar, sobre todo del momento Fernando, es ¿cuál era el objetivo principal que tenías en la adaptada de la Guardia Invisible? Bueno, el objetivo fundamental era hacer una buena película, era trasladar la esencia de la historia de la novela, primero a guión y luego a película. Yo cuando leí la novela me fascinó esta historia que aparentemente es una novela negra policíaca pero que esconde detrás una gran historia familiar, un gran drama familiar y detrás de eso una gran historia de suspense que abarca un valle casi una provincia entera. Te saca la sensación de que hay algo más grande que lo que estás viendo por detrás, esa sensación de contar algo gigante, quería trasladarlo al cine. Mi preocupación era ser fiel a la esencia de lo que cuenta la historia y encontrar las claves visuales para hacer esa traslación de literatura al cine y que no generara ninguna decepción. Que cuando vieras la película vieras la historia que habías leído y que te había gustado. Otra vez he trabajado más al margen de las novelas pero es verdad que la novela de Dolores es profundamente cinematográfica, que es una historia que al leerla imaginas en tu cabeza. Entonces quería ofrecer al espectador esa historia en imágenes. Bueno, Amaya Salazar, no sé si llamarte Marta o Amaya. Te quería preguntar cómo ha sido prepararte el papel porque tu personaje tiene una gran carga psicológica y al principio es como la fuerte y luego obviamente no, los crímenes son una excusa para volver a los orígenes y ahí se ve a la malla del infante. ¿Cómo me lo he preparado? Bueno, yo me he enfrentado a ese personaje como hago con todas las películas, o sea, me centro en el guión. Bueno, era un personaje muy interesante para mí, muy rico y lleno de matices y lleno de capas, ¿no? Las mismas capas que luego aparecen en la película. Es una persona que, como tú bien dices, es muy profesional en el ámbito laboral y muy eficaz y luego descubrimos que en el ámbito personal es una persona vulnerable y frágil debido a su pasado. Entonces, bueno, pues me parecía un personaje con mucha riqueza para interpretar y para mí ha sido un placer. Y luego la naturaleza es casi otro de los protagonistas en esta película. ¿Cómo ha sido el rodaje de intenso en un paisaje como es Elizondo? Bueno, pues al final lo que ves en pantalla es lo que hay. Entonces, estás viendo noche, frío, lluvia, estás viendo grandes planos en los que muchos personajes están, digamos, sumergidos en ese entorno. Pues así, frío, lluvia, duro, incómodo. Pero bueno, es que cuando lees el guión ves exactamente la historia que queremos contar y si tú quieres que el valle de Batán, que la atmósfera, que la climatología formen parte de la historia, tengan un potencial dramático y afecten a los personajes, pues lo que tienes que hacer es rodar eso. Entonces, bueno, ha sido duro, incómodo, pero creo que luce en cada fotograma de la peli, ¿no? Tú haces el viaje al valle de Batán, a esos seis días lluviosos de marzo en los que Amaya tiene que, digamos, que solucionar o investigar este crimen y por otro lado tiene que solucionar sus propias heridas abiertas del pasado. Entonces, hemos rodado exactamente lo que había en el guión y ha sido duro, sí. Si tuvierais que definir la película en tres palabras, o en una, ¿cuáles serían? Thriller, emocional y sobrenatural. Yo una palabra, una palabra que es difícil, yo en dos te puedo, que sería un, es un viaje apasionante. Coincido y os deseo muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.